Ahora, Maxi, porque yo te hago la lectura esta de que para mí habla con Brito para empoderarlo y para no tener otro interlocutor. Pero, ¿cómo queda parado el resto de la comisión directiva y del cuerpo? Francescoli, sobre todo. Yo sigo manifestando lo que decíamos ayer. Yo, lo de solamente hablarlo con Brito tiene una explicación y es que él no quiere abrir el espectro. Él quiere hablar con una sola persona, después cuando esté en el día a día será otra cuestión, ¿eh? Porque tendrá Eduardo Barrio Nuevo, al propio Francescoli y demás. Sí, sí, pero pará, Maxi, Maxi, lo digo con todo respeto, ¿eh? Creo que Enzo Francescoli está en otra bolsa donde uno pone los dirigentes. Creo que Francescoli tiene un cargo totalmente diferente, más allá de lo que representa por fin solo. A mí me quedó ambiguo lo de ayer, Jorge, lo que charlamos. Claro, porque yo te decía que para mí no pierde poder Francescoli, a priori, porque además si hay algún resquemor, que entiendo que no lo hay, pero si hay alguna situación incómoda, nada, se solucionan dos segundos. No, eso es tan fuera de discusión, claro. Ahora, sí, pero sí me quedó, que es verdad lo que decías ayer, sí me quedó dando vueltas esta situación de Gallardo va a estar por encima de Francescoli. Entonces ahí es raro. Sí, sí, claro. Eso sí me quedó de lo que hablábamos ayer, porque eso sí va a suceder, porque Francescoli le va a acercar nombres y le va a decir, obviamente, por los que estaban negociando, cuál le gusta, si es que le gusta alguno o por dónde quiere ir, pero después el que termina bajando el martillo va a ser el propio Marcelo Gallardo. Bueno, sí, a ver, yo no me meto en la relación porque hay que ver cómo fue la relación también antes, cuando llegó Gallardo al club y ya estaba justamente Francescoli. Lo que sí digo es, lo que sí me llamó la atención, de que no sea partícipe Francescoli justamente de una reunión en donde Gallardo llega al club, más allá de la elección y lo que bien explicaste vos con respecto a Brito, pero me parece que Francescoli no es un dirigente. Francescoli es el que se ocupa justamente del fútbol. Sí, yo no lo veo como un condicionante del entrenador, o sea, no lo veo sentándose diciendo, mi condición para es que pase tal cosa, pero en el ejercicio de día a día el poder va a ser de Gallardo. No, pero yo no voy a discutir el poder, porque además que lo tenía el poder, yo no lo desconozco cómo convivieron Gallardo y Francescoli. Convivieron bien porque arriba le fue bien, digamos. No, pero lo que a mí me llama la atención, pero además Maxi me decía siempre que Gallardo y Francescoli tenían una muy buena relación, además llamativa, porque todos sabemos lo que significó Gallardo como jugador y lo que significó Francescoli como jugador. A veces los egos pueden llegar a chocar, cosa que no sucedió. Lo único, yo no estoy desestimando también, como dijo Maxi recién, que puede haber alguna diferencia y que se hable. Lo que me llama la atención es que no sea partícipe Francescoli de la llegada de Gallardo, eso me llama la atención. La pregunta es si Francescoli va a tener el mismo rol con Gallardo de la etapa pasada, o va a cambiar algo. Sí, sí, sí. No, no, no va a cambiar nada. La pregunta es por qué cambiaría. Va a estar casi todo el día. Además, también pensamos en una situación. Pero es injusto también asumir que la relación está bien o está mal, o le va a dar más o menos lugar a Francescoli, cuando todavía no asumió y no sabemos cómo se va a dar ese bien. No, pero la pregunta mía se basa en por qué no está en la reunión. O sea, todo lo demás no lo desconozco. Es que hay un cambio de ecuación, ¿sabés cuál es? Claro. Que en la anterior etapa, que fueron muchísimos años también, ¿no? Me imagino que las relaciones también se van desgastando. El cambio de ecuación ahí es que Gallardo antes llegó a River, porque lo trajo Francescoli. Claro, sí. Y ahora Gallardo a River por lo que hizo Gallardo. Entonces ahí hay un cambio de paradigma. Antes lo trajo Francescoli, ahora no. Yo no me baso en Gallardo, yo me baso en River. Pero además... Ah, bueno. Me baso en River. O sea... No, eso ni hablar. Por eso te digo, Jorge, que si llega a ver... Que a mí no me consta igual, pero digo, si llega a ver alguna situación, lo arreglan en dos segundos. No, pero seguro que sí. Por el bien de River. River, ahora, lo que yo entiendo de... Que es verdad esto, ¿eh? Podés coincidir o no, podés estar de acuerdo o no, pero sí la decisión que se tomó es que él hable con una sola persona. Listo. Cara a cara. Gallardo o Brito. Listo. Y Brito va comunicando todo a la comisión directiva. Está bien, está mal y no es lo habitual. Entiendo que no es lo habitual, pero así quería porque no quería que se filtre nada. Él también es de esa escuela que más de tres personas en una reunión, por ejemplo, que en este caso son dos encima, pero más de tres, alguno filtra algo. Entonces, no quería que se sepa nada. Ahora, yo creo que a partir de ahora, de la confirmación justamente, creo que sí van a empezar a haber algunas charlas. Y después también hay una situación. Francescoli y Barrio Nuevo, que son los dirigentes, manager y encargado de fútbol, que están aquí casi todos los días, también liberan un montón de cuestiones. Porque si no, no lo veo a Gallardo llamando a Brito, diciéndole, necesito tal cosa para el predio. Brito llamando a Francescoli, pero Francescoli está ahí al lado tuyo. No, eso no va a pasar. No, con el que convivió menos sí fue con Patanean. Porque Patanean estuvo en la segunda gestión cuatro años. Estamos maximizando todo. No, no, yo lo único que no quiero meter en todos estos nombres que están dando es a Francescoli. O sea, Francescoli tiene brillo propio, es manager, no es dirigente. Pero también tiene un papel bajo. Todos los demás que estamos hablando son dirigentes. Francescoli no es dirigente. Quizás hay una segunda reunión, Jorge. ¿No va a ser de la misma función y de la misma forma? Bueno, es lo que estoy preguntando. Creo yo, que cuando se fue Gallardo, digamos, yo creo que no va a cambiar absolutamente nada. Gallardo tendrá... ¿Por qué no estuvo en esta reunión? Y bueno, porque él tenía sus razones para hablar directamente y solo con el presidente. Y eso es lo que me hace dudar, claro. Pero yo creo que es una práctica que se está dando en todos los casos. Vos fíjate, en Independiente pasó lo mismo. Antes de hablar con... que Bacari hable con el manager, habló con el presidente. Mirá, Salpito, Gallardo sabe que su tipo de gestión, su tipo y su forma de gestión genera siempre rispideces. Lo sabe. Entonces, él tiene una especie de TOC, si querés, que es no quiero filtraciones. Total. La única forma de no librar filtraciones es yo, mi cuerpo técnico y los jugadores. Punto. Se terminó. No quiero dirigente. Es una especie de, reitero, de TOC, de obsesión que tiene él en ese tema. Porque él sabe que las rispideces están. Sabe que su forma de conducción, sus modales, sus modales, que a veces hasta lo hemos visto públicamente, no son modales fáciles de digerir. Y que quizá alguno se te plante y se para. A mí no me... para, Flaco, a mí no me... por más que sea Gallardo. Pero él acepta eso, pero no quiere que salga nada. Además, yo creo que es una decisión que no toma Francescoli. Esta la toma el presidente. Y Maxi me puede corregir o no. Esta decisión de que vuelva Marcelo Gallardo, después de la salida de Michelis, es el presidente. Entonces, ¿para qué va a sentar al manager? ¿Después trabajará el técnico con el manager o con el secretario técnico en su momento, cuando tengan que armar y hablar con él? No tiene que dudar si antes de la conferencia no se junta con Enzo. Pero acá hay una decisión dirigencial del propio presidente que dijo, el elegido es tal. No necesita haber un secretario técnico en este momento. Bueno, en eso no estoy de acuerdo. Pero yo creo que, ¿por qué? Porque el presidente es el que eligió al entrenador. ¿Cómo sabemos? No le están haciendo la entrevista para ver si es o no el elegido. No, está bien. Y ya está el elegido. Pero si es partícipe de lo que se viene. Pero Gallardo no necesita que nadie sea partícipe. Gallardo con Francescoli y hablarán de las cosas futurísticas. Pero en este momento no es necesario porque el elegido es Gallardo. Para mí sí. Pero si hay una reunión mañana, Jorge, ahí me parece que cambia el panorama. Evidentemente para Brito no. No, pero yo no estoy poniendo en duda lo que decide Brito. Yo digo que para mí sí. Después del presidente, el más importante para mí es el... Pero quizás viene ahora la reunión, Jorge. Ojalá, sí, quizás. Sí, bueno, pero no está mal lo que dice... Porque por eso yo digo que podés estar de acuerdo o no. Fue la decisión que se tomó en este caso por el tema del apellido tan importante, filtraciones y demás. Y que obviamente la persona número uno hoy en River es Jorge Brito. Ahora, sí me parece, y a esto creo que apunta Jorge, que si alguien trajo el nombre de Gallardo, que en este caso por ahí fue más vinculado a Estefano de Carlos, al secretario general, que vio que había una oportunidad, se lo comunicó a la comisión directiva. La comisión directiva obviamente dijo sí. Cuando ya estaba esa oportunidad y el ok de Gallardo para negociar, ahí creo que por ahí sí tendría que haber ido la figura del manager. Entiendo, ¿eh? Por roles puntuales. Pero bueno, igual para mí no hay tema ahí. Porque nos estamos adelantando un año y medio y no es el caso, ¿no? Y permítame la exageración en todo caso. Vos sabés muy bien que si se pega la figura de Gallardo a Di Carlo en este caso, Di Carlo queda posicionado de una manera de cara a los comisiones. ¿Y Carlos qué es ahora? Secretario general, ¿no? ¿Segretario? Sí. Bueno, crece la figura de este dirigente. Como si al mismo tiempo pone a otro dirigente, Patanean, crece la figura de esa Patanean y baja la del otro. A ver, yo lo conocí porque en ese momento estaba en la cobertura de Boca. Pasaba lo mismo con Bianchi. Bianchi es un interlocutor, era un dirigente, que ni bien fue interlocutor de Bianchi, todos lo posicionaban como el presidenciable. Después no terminó siendo el presidenciable porque la dinámica de los clubes va cambiando. Ahí nos respondiste a todos, Mati. Ahí nos respondiste a todos. Sí. Con esa situación es donde Marcelo Gallardo decide solamente hablar con Pito. Por eso digo, por eso. Que no es el presidencial. Justamente. Claro, es el único que no es presidencial. Porque acá esta interna, Gallardo sabe que las filtraciones no solo se pueden utilizar políticamente. Eso es lo que él quiere evitar. Eso está clarísimo. Que usen y utilicen a River y a su gestión para posicionarse unos u otros, o para bajar, o para ensuciar, o para lo que sea. Entonces él tiene que eso dejarlo claro. Con Donofrio no le pasaba, porque era Donofrio Gallardo. O en todo caso, o no, Anto. O si quiere jugar políticamente, jugará, pero por decisión de él. No por especulaciones de lecturas. De asumir y de saber cuál es su cercanía y cuál es su enemistado o mala relación, ya se posicionan unos y otros. Y adentro de River eso se sabe muchísimo. Está muy claro. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y esa fue parte también de las charlas en estos días. Es muy difícil porque son temas tan sensibles a veces que por ahí, y políticamente, con las grietas y demás, no solamente en River, sino en el ámbito nacional, de él quiere orden, pero su orden. O sea, poca gente, no le importan las banderas políticas, no le importa nada de esas situaciones. Él quiere que vos le seas funcional a él. Entonces, si Francescoli tira para un costado político, a él no le importa. Mientras Francescoli le traiga los refuerzos que él quiere, mientras convivan en el día a día, mientras él esté aquí, y todos por el bien común que es River. Pero eso él lo quiere tener bien claro. Orden, no quiere gente en el vestuario. Y eso lo digo porque ayer sonó por ahí, que lo estoy diciendo de mala manera. No le gusta a él. Yo no digo que esté bien o que esté mal. No le gusta a él. Pero no solo a él. No le gusta que haya dirigente ni nada. Hay muchos entrenadores que hacen eso. Yo he conocido un montón de entrenadores. Me animaría a decir que los más importantes... Todo, la mayoría. El vestuario es solo para los jugadores y para... A lo sumo, el presidente. A lo sumo, el presidente. Te deja pasar y después no te deja pasar. Sí, Barrio Nuevo, Francescoli, no mucho más. Bueno. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. La vuelta de Marcelo Gallardo a River está a punto de concretarse, pero aún faltan algunos detalles para que se haga oficial su nombramiento como nuevo director técnico del equipo. Y mientras tanto, el millonario deberá afrontar una semana crucial con un director técnico interino. Así que bueno, aunque está prácticamente confirmado su regreso como entrenador de River, todavía faltan cerrar algunos aspectos contractuales y los detalles sobre la conformación de su cuerpo técnico. El domingo 4 de agosto, a las 15 horas, River visitará Unión de Santa Fe y este partido es importante para el millonario en su intento de escalar posiciones en la tabla de torneo. Marcelo Escudero será el entrenador interino debido a esta falta de confirmación. Actualmente es técnico de la reserva y será el encargado de dirigir el equipo durante esta semana y el partido contra Unión. El Pichi lidera los entrenamientos del plantel profesional y tomará las riendas en el próximo encuentro. Así que bueno, los hinchas de River deberán armarse de paciencia ya que la presentación oficial de Gallardo podría tardar unos días más debido a los trámites pendientes. El encuentro contra Unión de Santa Fe visto como una oportunidad clave para River de mejorar su posición en la tabla y de mostrar su capacidad de competencia fuera de monumental. Y a pesar de esta transición, hay mucho optimismo en el club respecto al futuro bajo la dirección de Gallardo, que fue el director técnico más exitoso de la historia de River. La espera por la oficialización de Gallardo añade un elemento de expectativa y esperanza entre los hinchas y la dirigencia que confían en que su regreso revitalizará el equipo y los llevará a nuevos éxitos. Estaremos siguiendo esta situación de cerca así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad de Millonarios. ¡Gracias!